Hey que pasa chicas que estoy en nuestro nuevo video por el canal y esta vez ya tengo un juego de rol y esta vez no va a durar tanto WC juego, pero este juego es de GameBlock como pueden ver ahí en el fondo, ya he jugado bastante, vamos a irnos a mi garage para que vean cuantos carros he tenido, solo tengo este y el del principio, se crean, mira. Tengo ese y este, ok, son los únicos que tengo en el garage y pues básicamente vamos a estar jugando unas partiditas y vamos a ir, como pueden ver aquí en la pantalla tengo varias jugadas, aquí vamos a jugar y ninguno de estos no me interesa. Y para que vean las epicidades que yo he hecho hoy en estos tiempos, básicamente hoy me lo descarguí, me he hecho bastante pro y pueden jugar con tus amigos y eso es lo que a mi me gustó. A mi no me están pagando para hacer el anuncio, pero si más, yo quiero porque está súper padre. Espero que ustedes vayan y que me busquen como Ionplay y ustedes me comentarán, me pueden decir, ah, te 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 te, yo me llamo así, aceptarme, te te te, yo me llamo así, aceptarme. Haciendo nosotros, ok, si se está cargando, pensaba que se me había trabado, pero no, derribos, derriba a más coches que los demás corredores. Ah, básicamente es que cuando los derribas es que cuando chocas, cuando tienes el nitro y ellos no lo tienen activado y tú así, pum, y los derribas. Y derribos necesito que tener, 15 derribos, ok. Y ya yo, pues, ah, por cierto, el tema de los intros, sí, yo los hago, son gratis, nomás piden hashtag quiero un intro. Y ya, en los comentarios, sí, yo se las hago en 3D o como ustedes quieran. En esta no sé yo cómo se juegan, pero vamos a irnos por acá porque todos están viendo por aquí. Y vamos a irnos con el nitro hacia acá, ok, que básicamente tú puedes cambiar tus controles y me derribó. O sea, que uno los tiene que ir a alcanzar. Perdón por el silencio, pero es que esto no me había pasado. Y miren, ¿quieren ver una pisilad? Pues no, me la vieron. Upsis. Wow. Que a mí, sí, en lo personal, a mí sí me gustó, a mí sí me agradó. Aquí, primera pisilada del día. Woo. Esas son las epicidades que tú puedes hacer. Voy a hacer. Ay, no tengo. El malito, nieto. El de atrás me va a querer chocar. Pero no, 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 no. Yo no lo voy a dejar el de atrás. Otra pisilada del día. Esto no era. Así que, pues, descárguensela. Están en el Play Store. Ahorita, si quieren, se las puedo dejar aquí en el link. Pero, ah, preferible, no se las quiero dejar en el link. Para que ustedes vean de lo que estamos hechos. Necesito bastante nitro, yo. Porque llegó su papirruco. Oh. Oh, no. Ah, pensaba que me había matado a mí. Aquí en el túnel, o sea, a mí sí me agradó estar aquí en el túnelcito. Llevo cinco, yo. Cinco que he derribado yo con este coche bonito. Un, seis. ¡Ay, choqué! Es lo que a mí me acaba. Has perdido. Sí, has perdido. Ay, esto no era lo que yo me esperaba del libro seis a once. Ok, pues, está bien. Pues, vamos a metirlo. Espero que les haya gustado hacer por el plástico titulón. Y, pues, en el Play Store. Ahí se lo van a descargar. Ahí les digo cómo se llama. Y, ahorita regreso con el nombre de la aplicación, chicos. Eh, por aquí. Que no, que no me quieres dejar. Pero, ahí está. Así que. Hey, chicos, aquí ya te regreso. Y esta es la aplicación. Se llama Asphalt 8. Así se llama justo en la Play Store. Así que, por favor, apóyenme. Apoyen a los chicos que hicieron esto. O adolescentes. Espero que les haya gustado este video. Denle like, compártelo y suscríbete a mi canal. Así que, nos vemos hasta el próximo video.